Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, Nina's Bible Journal. Para muchas, casi todos mis videos son en inglés, este es mi primer video en español. Así que bienvenida y quiero enseñarles la Biblia de Ilustrar en español, que se llama Biblia Bonita. Si hay otras Biblias para ilustrar en español, que voy a estar haciendo un video separado para dejarles saber. Pero esto solamente es para enseñarles la Biblia Bonita, que es en español. Tiene este broche como en plata. Y entonces es de argolla. Las páginas son bastante, no son tan, no diría que son tan fuertes, no se sienten muy espesas. Pero tampoco se sienten bien livianas como la de una Biblia regular. Si estaría trabajando acuarelas con ellas, o pinturas de acuarelas, este, si estaría utilizando. Prepararía la página con yeso. Este es el yeso que yo utilizo. Es claro, es de la marca Art Basics. Es un yeso que a mí me gusta mucho, lo recomiendo. Este, porque si no dejo una textura rara, sino que dejo una textura bien lisa cuando la trabajas. Así que no vas a tener problema con ella. Así que si estaría utilizando acuarelas, si estaría preparando la página con yeso. Y así es como se ve. Si tiene el margen. Las palabras, las letras no son tan pequeñas. So, básicamente así se ve. Tiene un buen margen para poder ilustrar, poder decorar. Me gusta mucho el margen, que el espacio de margen que tiene es bastante, es bastante amplio. Me gusta que tiene los principios de los libros. Tiene como este grosor. Básicamente que lo puedes colorear, si te interesa. Si no, lo puedes dejar así. Pero sí me gusta que es de argolla. Para mí se hace más fácil. Porque pues si vas a trabajar, ejemplo, esta. Si vas a trabajar, ejemplo, esta página. Pues solamente la estaría virando. Y ya la puedes trabajar sin que la otra página pues se te ensucie. Que casi siempre si es la página compacta, que no tiene argolla. Pues tiene ese riesgo de que se te puede pasar a la otra página. Y aquí están todos los libros. Es en español. Tienes un buen margen. Tienes lo que vendría siendo un buen tamaño de las letras para leer. Me gusta que tienen las argollas. Lo único que diría es que la página sí la estaría... Si fuese a usar la acuarela, sí las prepararía con yeso. Solamente para que no se me traspasara para la otra página. Y fuera de eso, sí. Si estás buscando una biblia para ilustrar en español. Esta es la biblia bonita. Yo les voy a dejar un enlace abajo. Donde la pueden conseguir. Así que sí. Así se llama Biblia Bonita. Tiene su de argolla en español. Si eres nuevo a lo que viene siendo Bible Journaling. O ilustraciones de la Biblia. O creaciones de Biblia. Te recomiendo una de estas Biblias que tenga argollas. Porque es bastante fácil para poder ilustrar. Sin que las otras páginas se te puedan ensuciar. Y la única recomendación sería que si se estaría trabajando acuarelas con esta Biblia. Si estaría poniéndole lo que vendría haciendo. Si estaría preparando la página con este yeso. Que para mí es muy bueno. Así que nada. Era un video rapidito. Solamente enseñándole esta nueva Biblia. La Biblia Bonita. Y espero que tengas un excelente día. Gracias por ser parte de esta familia. No se olvides de suscribirte. Y darle like a la campanita. Para que te des recordatorio de los nuevos videos. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que tengas una excelente semana.